El proyecto Open Data es un proyecto de la gerencia coordinado por el área web, fruto del compromiso de facilitar el acceso a la información generada por la actividad de la Universidad de Cantabria, con el objetivo de ir hacia una universidad abierta y conectada con la sociedad. Una vez que identificamos los primeros datos que iban a componer el portal de datos abiertos, se empezó a trabajar para poder presentar un producto mínimo viable, que se basó principalmente en la información contenida en el portal de transparencia. Se ha creado la estructura fundamental para que la Universidad de Cantabria tenga un inventario de todas las colecciones de datos que se vayan poniendo a disposición de la sociedad. Ha sido y es un proyecto transversal que afecta a la gran mayoría de ámbitos universitarios y a las unidades dependientes de los mismos, un proyecto que se irá enriqueciendo con el tiempo y con nuevos datos y catálogos de interés. Es sin duda un proyecto común, un proyecto de todos.